Música Vamos a hacer un canón a tres voces En el cual estos son canos, es un canón de Israel que se llama Mar Vamos a empezar cantando todos juntos Vamos a terminar cantando todos juntos, pero se van encarazando a los lados Entonces espero que les guste este pequeño bloque de dos canos Uno de, que es un de Israel El que se llama Mar y el segundo se llama El Cueblo Gracias Aplausos Música 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 Hidrofest Metropolitano 2020 Virtual Música